El día en que yo me muera, llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar mi triste, y así me vas a estar. ¡Muy bien! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es poder, eso sí. No tengo como mi reina, ni nadie que me comprenda, ¡Arriba América! Una pierna en el, el diseño del destino, era rotar y rotar, rotar y rotar, rotar y rotar. Después me dijo un ardiendo, que no haces que llegar primero, pero hay que saber. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es poder, y mi palabra es poder, y mi palabra es poder. Y nadie que me comprenda. ¡Muy bien ese! ¡Somos los amaneños, amigas! Pero sigo siendo él, pero sigo siendo él. ¡Gracias!